Vamos con esta sección al desahogo. Ahora bien, ¿se escucha? Sí. Le he explicado, es súper fácil, por lo que han pasado desde técnico de fútbol hasta expresión de la república. Todos. A mí se me hace súper familiar ese. Sí, vos. Hay que hablar fuerte, hay que hablar fuerte despacio. Bien, bueno, compañeros. Bien, bueno. Ya, Karol, de pie, tú partes. Algo que te esté molestando hoy en día, un desahogo, a esa cámara que está en el centro del fútbol. Te escuchamos. Solo acercarse. Sí, mira, yo estoy muy molesta, pero muy molesta, porque hemos tenido que vivir en la última semana una situación que se dio en el colegio Arturo Alessandri de Recoleta, donde el día sábado en la noche apareció el sostenedor desmantelando el colegio, llevándose los muebles, dejando a los niños sin sus pruebas y sin cerrar el año. Hoy día la educación pública en nuestro país está completamente deteriorada. Se ha tratado de relevar aquellos colegios particulares subvencionados, donde los sostenedores pueden hacer lo que quieran, al punto de un día para otro cerrar un colegio, dejar a los niños sin graduación, sin cerrarles su año de escolares, y además eliminando un proyecto educativo sin consultarlo con nadie, cuando además el Ministerio de Educación hoy día no se quiera hacer cargo, donde nuestra propuesta es que compre el colegio y pase a administración pública del municipio mientras tanto, hasta que hagamos una reforma más profunda. Creo que eso me tiene tremendamente molesta y estamos ayudando y contribuyendo a que nuestros niños tengan una solución rápida frente a este tipo de cosas que pueden seguir ocurriendo. ¡Ahí está! ¡Qué dicho! Muy bien, yo no tengo como competir con eso, no estoy en absoluto. Algo que te molesta, algo que te quería hacer en esa cámara. A ver, yo creo que a mí me molesta profundamente escuchar a muchas personas en el último tiempo intentando justificar o avalar o dar distintos argumentos respecto al abuso sexual infantil. Yo creo que me molesta profundamente el que no tengamos una posición clara respecto de un problema que Chile tiene. El maltrato infantil en sus múltiples excepciones es abundante en Chile, 7 de cada 10 niños según datos del UNICEF. Y su expresión más brutal que es la agresión sexual no puede ser justificada ni siquiera con argumentos jurídicos o legales como lo he escuchado en el último tiempo. Yo creo que Chile necesita más defensores de niños y menos opinólogos de los medios.